Los vecinos del barrio San Carlos solicitan a las autoridades competentes arreglar lo más pronto posible el hueco o cráter que se encuentra ubicado en la calle 15 con carrera 16, el cual pone en peligro a los peatones y transportistas. Es para hacer un llamado a las autoridades competentes, alcaldía y las que les competa el arreglo de las calles. Este problema tiene varios días, quizás un mes, dos meses y los vecinos optaron por colocarle escombros para evitar que un vehículo caiga en el hueco, pero sin embargo sigue representando un grave peligro para los conductores tanto de vehículos como de motos. Y sobre todo cuando no hay servicio eléctrico, el riesgo es mayor. Pues nada, pedirle a las autoridades que por favor se aboquen a solucionar esta situación. Bueno, es un llamado a las autoridades para que por favor solucionen el problema de este hueco inmenso que hay en la calle 15 con carrera 16. Realmente es un peligro para los transeúntes, para los motorizados, para los vehículos y yo creo que de verdad es una esquina importante de San Cristóbal. Yo soy Javier Delgado, propietario de aquí de la carrera 16. Aquí los problemas son los huecos, están demasiadas las calles destruidas. De aquí por la carrera 16 es demasiado y atrás también. Tenemos una cloaca aquí como a dos cuadras aquí atrás que tiene ya años y años y no se ha arreglado nunca. Fueron los vecinos quienes rellenaron el hueco o cráter con ladrillos y con piedras. Y el aviso de prevención, una tabla. Para Diario del Pueblo reportó Sandra Rondón.